Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón. Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón. Soy un cuchillo, un plato hondo, un plato llano, un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora, voy a presión. Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón. Soy un cuchillo, un plato hondo, un plato llano, un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora, olla de presión. Soy un salero, azucarera, la batidora, olla de presión. ¡Chuchus!